Señoras, señores Que venidos de eso, sobre los hot bands No me importa nada el mundo No me importa la realidad No me importa estar presente Me importa mi castidad No me importa estar consciente No me importa si es verdad Me importa lo que se siente Paso sin mirar atrás No me importa ver tus sueños No importa a quién los creo No me importa si son perfectos Solo si apague esco yo No me importa nada el mundo Si se puede empeorar Tengo sueños tan absurdos Y los quiero realizar No me importa 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 Si estoy presente O para dónde voy No me importa No me importa Si me preguntan ¿Cuál, cuál, cuál es tu opinión? No me importa No me importa No me importa ¿Cómo puedo decirte Gracias por ver el video 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 Whiskey 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 Gracias por ver el video Gracias Esto se llama He tocado He tocado Gracias por ver el video He tocado Gracias por ver el video He tocado 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 Si tú crees que vivo Te darías cuenta de la levedad Con la que miro el mundo Si supieras lo que he visto Sabes que no hay Porque temer cuando pierdo el rumbo Si supieras que he vivido Te darías cuenta de la levedad Con la que miro el mundo Chachos, saquen los fondones Y agarren la pareja, chicos Díganle así Sabes que no hay Porque temer cuando pierdo el rumbo Oh, 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 oh Y ahora te voy a deslumbrar Con cada historia que puedo montar Y ahora te voy a deslumbrar Con cada historia que puedo montar Mientras soñamos juntos Mientras soñamos juntos Mientras soñamos juntos Voy a confesar algo Yo siento que me acabo de subir Y ya vamos por la mitad del show Qué rico estar con ustedes, muchachos Va otra canción en estreno para ustedes Que nadie más ha escuchado Bueno, en Popayán la escucharon hace La segunda vez que la tocamos en vivo Eso se llama Lobotomía Lobotomía Carlos Fea Buckley Carlos Fea Carlos baje aztainanni Carlos Ortiz Do hay todo por descansar Y olvidarte Me haré una lobotomía Emprender la travesía Sobre tu piel Fue tanto saber Si hace tarde Cuántos mundos recorridos Sin entender No aguantamos otro día Intentarnos inundar Llevarnos bien Nuestra luna es de mentira Y crecieron nuestros mitos Nos mentimos en el oído Si crees que todo está bien No es tan fácil volverlo a ver Si crees que todo marcha bien No te empiece a ver Por otra vez No lo intentes Si no poder Por otra vez No te empiece a ver No te empiece a ver Podríamos disimular No te empiece a ver 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 Si no quieres, no lo entiendes Si no puedes ¡No, hijueputa! ¡Dani! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí se prendió esto! Muchas gracias, Cali ¿Quién es? ¿Quiénes han escuchado nuestro primer sencillo en radio? ¿Cuál? ¿Cuál dijeron? Se llama Chancarina Siete semanas en el top 25 de radio ¡Ocho! ¡Malas que vienen! Eso esperamos y queremos Por ahora hemos llegado al segundo puesto del top 25 Pero nos quedan como cinco semanas más Muchas gracias Gracias a todos por estar acá Por apoyar la escena local Por estar acompañando a las bandas ¿Pero a qué me le pueden dar luz a la gente? Por favor Gracias muchachos Un aplauso para todos ustedes Ustedes son como nosotros chicos Disfrutando esta fiesta Muchas gracias a Giovanni Terranova Que hace toda esta parte visual posible Un aplauso para él Nuestro artista visual Un aplauso para Andrés López Nuestro stage manager Un aplauso para la producción Gracias a ellos están aquí Estamos todos tocando Disfrutando esta fiesta Un aplauso para toda esta producción Esto apenas empezó 1280 almas Tengo sordomudos y Salama Cruz Ya vienen Jean-Pierre no ha dicho nada hoy ¡Párense! ¡Párense! Parando en el mismo lugar Un poco de polvo aluana Sabemos bien que va a suceder Y aún nos vuelve a sorprender Que las cosas que vivimos en esa vez Son excusas para hoy volver Ya no soporto las miradas Y así digas que todo fue muy veloz Ya no puedes nunca olvidar Cómo se siente en nuestra luz Las luces vuelven a atender Las risas y el brillo en los ojos No hay razón perreando hablar Sin decir lo que queremos escuchar Que las cosas que vivimos en esa vez Son excusas para hoy volver Ya no soporto las miradas Y así digas que todo fue muy veloz Ya no puedes nunca olvidar Como ese roce de feliz labio ¡Gracias, Dani! ¡Gracias! 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 ¡Dios, Cani! Que quedan ocho minutos ¿Para qué nos dejan tocar otra? Una de las primeras composiciones que tuvo esta banda Eso se llama escapar Con esta nos despedimos Cali Inolvidable el día de hoy, los amamos De verdad los amamos Nosotros somos de Cali, nos quedamos en Cali para siempre Los amamos Vamos a tomar una foto O sea que todo mundo, los celulares Vamos a iluminar ese teatro con ustedes Por favor Vamos, vamos Todo mundo, todo mundo saque su teléfono Apagamos las luces y vamos a tomar una gran foto Eso Como decía Gustavo Cerati Esto parece un pasto digital No sabes cuántas veces te busqué Me busqué, no te encontré Cuando te pude encontrar No me supe comportar Te pasé por 20 veces para volverte a ver Y me he sentado Y me he sentado Esperarte de ver Este ayer Y cuando te vuelvo a ver No sé si portarme mal O bien Y cuando te vuelvo a ver No sé si portarme mal O bien No sé si esconder Y no te vas a escapar Esta vez No te vas a escapar 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 Y cuando te vuelva a ver, no sé si fordarme mal o bien. No sé si esconder y no te vas a escapar esta vez. No te vas a escapar por otra vez y no te vas a escapar esta vez. No te vas a escapar. 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 Un placer para ustedes, un verdadero placer.